Buenas, buenas Líder, ¿cómo estás? Hoy es un día muy importante porque en este audio vamos a hablar del poder de las creencias. ¿Por qué ciertos individuos tienen creencias que les impulsan hacia el éxito, mientras otros tienen creencias que no contribuyen sino a su fracaso? ¿Qué es lo que realmente piensan las personas más exitosas y más ricas y más abundantes de este planeta? ¿Cuáles son sus creencias? ¿En qué creen? ¿Y cuáles secretos, cuáles leyes y cuáles principios aplican en su vida? Bueno, lo primero que debes de entender es que usted posee un gran potencial para el triunfo, pero antes de que pueda descubrirlo, es menester que conozca su mente y viva realmente su vida. Relaciónese con su yo interior y logrará lo que quiere dentro de un límite de tiempo que usted mismo se fije. Escucha, solo el hombre que ha encontrado su verdadero ser puede conocerse a sí mismo, descubrir sus mejores capacidades y realizar su mejor éxito. Solo es verdaderamente rico quien es dueño de su mente a la vez que de su fortuna. Decía Edmund Spencer, es la mente la que hace el bien o el mal, la que hace mísero o feliz, la que hace rico o pobre. Así que cuando se habla solo de fracaso, se atrae el fracaso. Mientras que cuando se habla de éxito, se atrae el éxito. John Milton lo especificaba en esta frase. La mente, en su propio lugar y en sí misma, puede hacer un cielo de los infiernos y un infierno de los cielos. Entonces, una de las constantes de la vida es que los resultados se están produciendo siempre. Si no es usted quien decide conscientemente qué resultados quiere obtener y no se representan las cosas en consonancia, será entonces algún agente externo. Es decir, una conversación, una o más personas, un espectáculo televisado o cualquier cosa externa, lo que condicionará sus estados y dará lugar a comportamientos que quizá no le convengan. Escucha, la vida es como un río, cuyo fluir no se detiene. Puede uno verse a merced de la corriente si no emprende acciones deliberadas y conscientes para nadar en la dirección que juzgue más apropiada a sus intereses. Si no siembra usted las semillas mentales y fisiológicas de lo que desea cosechar, automáticamente todo se llenará de malas hierbas. Es decir, si no dirigimos de manera consciente nuestras propias mentes y estados, el medio que nos rodea puede producir estados al azar y algunos serán muy, muy indeseables. Y las consecuencias podrían ser desastrosas, realmente catastróficas. Por eso es tan importante que permanezcamos atentos día tras día como guardianes ante las puertas de nuestro cerebro, porque es clave saber cómo nos representamos habitualmente a nosotros mismos. Cultivemos diariamente nuestro jardín para cosechar abundancia, riqueza y mucha prosperidad. Recuerde que el comportamiento humano es el resultado del estado en que uno se encuentra. Y estos comportamientos, estas emociones y acciones están determinadas por aquello en lo que creemos no importa si sea positivo o negativo. Si nosotros creemos que vamos a triunfar, desde ya tenemos gran parte de nuestro camino recorrido. Pensar así forma parte de lo que llamamos creencias empoderantes. Sin embargo, si por el contrario creemos en el fracaso, todos los mensajes nos llevarán a vivir experiencias realmente negativas. Entonces, cuando esta manera de pensar invade el pensamiento y nuestra mente la llamamos creencias limitantes, recuerda algo muy importante. Tanto si dice que puede o si dice que no puede, usted siempre tiene la razón. Es decir, los seres humanos pueden realizar acciones extraordinarias porque ellos mismos son extraordinarios. No somos ni amebas, ni peces, ni pájaros, ni perros. Nosotros podemos transformar la nada en algo. Es decir, convertir unos pesos en una fortuna o transformar el desastre en triunfo. Pero, para que esto suceda, debes tener algo en cuenta y ese algo se llama disciplina. Este es el único medio para conseguir el triunfo. Es el único vehículo para progresar realmente. Si hay algo por lo que merece la pena apasionarse, es por la disciplina. Apasionese por su capacidad para realizar las cosas necesarias que le permitan crecer y progresar. Esta es la verdadera ilusión y el verdadero apasionamiento. Lo otro es simplemente pánico esperanzado. Sin ninguna duda, si quieres tener éxito, quieres crear riqueza, obviamente creyendo que lo puedes hacer, necesitas la disciplina o la autodisciplina para lograrlo. Sin embargo, hay un secreto aún más poderoso y es el secreto por excelencia para conseguir cualquier cosa. Escucha. Todo lo que una mente crea, la misma mente puede realizarlo. Este es el secreto supremo. Es el secreto fundamental de los esfuerzos del hombre para controlar su destino. Si se concibe la idea de un gran paso hacia adelante en la vida, hasta integrar una onda de convicción subconsciente, dicha convicción será el cimiento de la realidad. Es decir, cuando la mente percibe todo el potencial que posee para la riqueza, se aprovechan todas las oportunidades de hacer dinero que aguardan en el ambiente que rodea a la persona. La paz de espíritu es un ingrediente esencial para la riqueza. Dar, según el espíritu de la regla de oro, es afín al disfrute de la riqueza. Todo hombre tiene dentro de sí el potencial de la abundancia, pero muchos siguen siendo pobres. Y esto tiene una respuesta. Pues la riqueza viene cuando el individuo se percata de la existencia de su potencial interior para conseguirla. Así que la abundancia no es otra cosa que la manifestación de la energía creativa de Dios. Dios es la riqueza omnipresente e infinita del universo, la maravillosa abundancia de la creación. Si te cierras a la prosperidad ilimitada, te estás cerrando a Dios y también a ti mismo. Pues tú no eres sino la imagen de esa abundancia omnipresente, la expresión de toda riqueza del mundo. Dios nos quiere ricos. En la conciencia de Dios no hay carencias, limitaciones, no hay pobreza. Hemos nacido para ser ricos. Somos hijos de la infinita abundancia del universo. Dios es la fuente de toda abundancia y también la abundancia misma. El hombre es su receptor. Dios está en nuestro interior, lo cual significa que ese tesoro de infinita riqueza está dentro de nosotros y al mismo tiempo también a nuestro alrededor. Si aprendemos las leyes de la mente, podremos por fin extraer de ese inagotable depósito de riquezas, todo cuanto necesitemos para vivir gloriosamente, con alegría y abundancia. Joseph Murphy Pero hay que tener siempre en cuenta que el dinero no es un efecto. No debes concentrarte únicamente en el efecto, pues corres el peligro de olvidarte de la causa y entonces el efecto comenzaría a desaparecer. Es decir, si centras tu atención únicamente en obtener dinero, estarás ya comprometiendo y poniendo todo en peligro. Recuerda que el dinero es la materialización de la energía viva y amorosa de la divinidad. Y que cuanto mayor sea tu realización y expresión del amor, más fácilmente te llegará todo cuanto necesites para seguir adelante con tu trabajo. El maestro tibetano Escucha atentamente lo siguiente Eres esencialmente quien creas ser y todo lo que ocurre en tu vida es el resultado de tu propia creación. Esto lo decía Stephen Richards Definitivamente, como lo decía Roshan Sharma, la vida funciona con la ley del equilibrio. Si das, recibes, creando un equilibrio con la vida. Sirve a la vida antes de esperar que la vida te sirva a ti. Ese es el mayor secreto que te podemos dar para crear riqueza, abundancia y mucha prosperidad. Ahora para finalizar, te quiero dejar con el Salmos 23. Es muy apropiado para rezar antes de acostarse, pues la calma y la paz que genera facilitan el trabajo de la mente subconsciente y su contacto con la divinidad. Repite conmigo Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu bar y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y con tus seres queridos, con aquellas personas que realmente amas. Déjanos en la caja de comentarios, qué fue lo que más te gustó, qué fue lo que más te impactó de este video, y cómo lo aplicarías a tu vida. Te enviamos miles de bendiciones. Te deseamos mucha abundancia, mucha riqueza, mucha prosperidad, y mucha felicidad para tu vida, y para la vida de tus seres queridos. Hasta la próxima.